¿Estás buscando Skyrim collares para collares? Estas son nuestras maravillosas ofertas para ti. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Skyrim. Ahora por un maravilloso precio. Número 2, otro gran producto de Skyrim. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, consigue tu producto ahora. Pulsa esta señal en la esquina de la pantalla. Número 4, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 5, también por Skyrim. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 5, vamos a cobrar nuestro distinto metodicator. Número 7, nos vemos. Número 6, para seguir comprando nuestros financeiros. Número 6, ante Juda. Esmero 9, lo tienes. Número 7, queda por causa por tu gracia. Gracias por ver el video.